Don es un buzo que sale a buscar restos de migrantes. Eddie, un voluntario que les deja agua. Benny, un sheriff que pide que se acuerden de todo este drama. Y Marisol, que fue de Marisol, un periodista de BBC Mundo estuvo en Falfurrias. Un pedazo de tierra que arde, marea y mata. Gracias por ver el video.